¿Qué tal amigos? Os saluda Betty Marroquín de nuevo con los temas de país. Estamos endeudados hasta el copete, crisis económica sin precedentes. ¿Qué significa eso? Para que lo entiendan, las cifras van llegando casi a un millón de guatemaltecos que se han quedado sin empleo. Eso significa casi un millón de familias, multiplíquenlo al menos por tres, que se han quedado sin sustento diario, digno y honrado. Y para rematarla, el presidente ahora resulta que no quiere renovar el tercer país seguro, porque entonces le den visas temporales a nuestra gente para ir a trabajar legalmente en periodos de tiempo específico a los Estados Unidos en el campo agrícola y de la construcción. Es algo malo, ¿verdad? Según usted, según sus brillantes asesores, que han de vivir en un mundo paralelo, verdaderamente. ¿Cómo es posible que para el canciller Brolo, Cuba y los médicos cubanos sean más importantes que el tercer país seguro y que el gobierno, el gobierno, que nuestra relación con el gobierno de los Estados Unidos? Y todo porque creen que Biden va a ganar, porque eso les dice Arriaga. O sea, aquella tu fuente, ¿verdad? CNN y Arriaga, que ya va para afuera a jubilado. Deep State. Por favor, señor presidente, ¿cuántas campañas corrió usted y qué está demostrando que no sabe de política exterior? Debimos de haberlo sabido desde el momento que se fue a meter a Venezuela como se fue a meter siendo presidente electo y sale su canciller llorando en el avión. Ahí está el video de él llorando en el avión. Ahí debimos de habernos dado cuenta en manos de quién íbamos a caer, verdaderamente. Así que, compatriotas, estamos en una república, ¿correcto? Bueno, pesos y contrapesos. Ah, eso dice la Constitución. Ok, exijámosle a ese Congreso que haga su trabajo. Al diputado Conde, yo le hago un llamado. Usted es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Fiscalice a ese remedio de canciller hasta que nos pongan un canciller digno. Hay gente excelente, excelsa en Guatemala, que sabe de política exterior y que no nos va a hacer quedar como niños berrinchudos, causando un incidente casi casi, porque no quieren darle el beneplácito al embajador William Popp, por quedar bien con los demócratas, por quedar bien con Norma Torres. Ay, sí, por favor, tan importante Norma Torres. Y por quedar bien con quién, con el Deep State, porque creen que Biden va a ganar. Ja, están, se van a llevar una severenta sorpresa. Y lo triste es que el daño se lo están haciendo a Guatemala, a toda Guatemala, porque usted, presidente de Yamatei, no es presidente nada más de los chairos. Usted es presidente de toda Guatemala. Le cuento que la chairada es el mínimo del país. La gran mayoría somos conservadores. Hora que aterrice. Gracias. Gracias.